Continuamos aquí en el tradicional recorrido Son las fiestas patronales en honor A la Virgen de los Dolores 2024, la Unidad de Valle de Comunidades del Zapote Municipio de Corcero, Guanajuato Martínez Márquez Entertainment Muchas felicidades a toda la comunidad Que se quiera que se encuentren Un cordial saludo y un fuerte abrazo Gracias por ver el video 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 Gracias